¡Suscríbete al canal! 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 Y yo creo que es muy importante. Por lo que es un rato especial. Le dije... ¿Vale? 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 Sub 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 y le dije que quiero decir esta, 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 esta y le dije en el surco y le dije solo la mujer se volvió el lugar ¿Puedo dejarme un buen trabajo? ¿Puedo dejarme un buen trabajo? ¡Puedo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!